Al menos sabemos hacia dónde se dirige Gargarensis. Este es el paso que buscábamos, al otro lado está Midgar. Espero que Midgar sea más cálido. El norte está repleto de marañas, palabras y ojos doloridos. Y muerta está la inocencia de la ira y la sesa. La avalancha ha dispersado nuestros hombres. Nuestra primera misión es unir fuerzas. Toda ayuda será poca para atravesar este paso con vida. Este paso está lleno de lobos, debemos tener cuidado, generalmente salen de noche. ¡Eg vil! ¡Já! ¡Eg vil! ¡Samthegg! ¡Ettimos! ¡Galos! ¡Já! ¡Já! ¡Samthegg! ¡Til orosusla! ¡Til búin! ¡Atrás! ¡Inver beat I at you! ¡¡Já! ¡Sat! ¡Já! ¡Sat! ¡TILBUCION! ¡Sat! ¡Sat! ¡Já! ¡Ég vil! ¡Samthegg! ¡¡Sat! ¡Samthegg! ¡KEEPA! ¡Sat! ¡Sat! Skipan? ¡Samthegg! ¡Sat! ¡Hver það! ¡Sat! ¡Sat! Jo Talbúin Sam Morning Yo Ví É Sam Morning J tea Samh topic Samh topic Ana ẻo Talbúin Skip そう Já ¡Já! ÉG VILL Pelbúr Skipan Samthýkt ÉG VILL ÉG VILL ÉG VILL ÉG VILL Já, ÉG VILL ÉG VILL ÉG VILL Hver er þar? Já, ÉG VILL Já, Já, Já Já, Satt Meðum andur Gerið, JÚ, JÚ, ÉR JÚ, ÉR, Ak, Yri, Fer Tilbúið Já, 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 Já Samthýkt ÉG VILL Já, Satt ÉG VILL ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sat! ¡Sat! ¡Tilbúinn! ¡Ég vil! ¡Suscríbete al canal! 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 Tilbúin Samthygt Hvera þar? Timbursveit Já, timbursveit Skipar satt Skipan Meði maður Tilbúin Satt Já Tilbúin Timbursveit Já Samthygt Skipan Samthygt Tilbúin Tilbúin Já Satt Satt Hver er þar? Ég vil Skipan Ég vil Samthygt Satt Já Hver er þar? Satt Tilbúin Satt Skipan Já Tilbúin Tilbúin Já Satt Satt Bet Art Szkri Ent Öst Ør Ör 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 ùr ¿Qué es esto? 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 The hero has fallen ¿Qué es esto? A hero has fallen A hero has fallen The hero has fallen ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es este? Tilbúin Samthygt Timbursveit Tilbúin Ég vil Ég vil Samthygt Skip Já Satt Ég vil Satt Samthygt Satt Já Já Satt Já Satt Satt Já Satt Samthygt Já Satt 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Já, satt In way, the attitude Skip and job Ég vil Tilbúin Something Ég vil Já, satt Ég vil Skip han ¡Tilbúen skipan! ¡Ég samdygt! ¡Samdygt! ¡Ég vil! ¡Samdygt! ¡Agrás! ¡Skepan! ¡Sveikið fram! ¡Já! ¡Ég vil! ¡Tilbúen! ¡Já! ¡Skepan! ¡Samdygt! ¡Tilbúen! ¡Til orustuslag! ¡Já! ¡Já! ¡Samdygt! ¡Tilbúen! ¡Timbersveit! ¡Hver er þar? ¡Sat! ¡Sat! ¡Tilbúen! ¡Já! 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 ¡Skepan! ¡Já! ¡Samdygt! ¡Já! ¡Samdygt! ¡Já! ¡Já! ¡Tilbúen! ¡Samdygt! ¡Samdygt! ¡Já! ¡Já! ¡Samdygt! ¡Légé! ¡Iré fér! ¡Já! ¡Samdygt! ¡Já! ¡Sanныgt! ¡Já! ¡Já! ¡Samdygt! ¡Já! ¡Sanныgt! ég vega hver þa ég vega ég vega sat samfite ég vega ég vega ég vega skipan já 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 hver er hver er þar fyrir þar tilbúinn satt skipan ég vega skipan tilbúinn tilbúinn já tilbúinn já tilbúinn já 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 ég vil já 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tie you, you are Skip hand Ég vil In each year You are Tie you Y're there Hver er þar? Já Tilbúin Ég vil Já Tilbúin Til órustu slag Ég vil Samþyggt Satt Ég vil Satt Ég vil Ég vil Tilbúin Samþyggt Skii-pun Jao Skii-pun Tilbúin Tilbúin Ská Ská Rá Skýp Skýp hann Skýp hann Skýp hann Rá Rá Hver er þar? Já 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 Tilbúin Til órustu slag Hver er þar? Samþyggt Ég vil ¡Gracias! ¡Skipa! Ég vil, samþyrt InVec, er eifert Tilbúinn Ég vil, samþyrt Tilbúinn Ég vil Tilbúinn, já Já Ég vil, samþyrt Ég vil, ég vil, skipa Samþyrt Ég vil Hver erf þar? Já. Skip hann. Já. Skip hann. Fáir frá. Tilbúin. Já. Ég vil. Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Samdýgt. 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 Hver erf þar? ¡Gracias! 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 ¡Sat! ¡Ég vil! ¡Sat! ¡Sat! ¡Til oristus lag! ¡Tilbúens! ¡Já! ¡Sat! ¡Já! ¡Felir! ¡Ég vil! ¡Sat! 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 ¡Gereg! ¡Ak! ¡Taiyú! ¡Yú y ér! ¡Yú y ér! ¡Taiyú! ¡Ak! ¡Irefer! ¡Taiyú! ¡Yú y ér! ¡Irefer! ¡Taiyú! ¡Yú y ér! ¡Ét is volé! ¡Mamúlumén! ¡Gereg! Tendremos que encontrar un camino alternativo Nos están vigilando ¿Dónde? Espera aquí Tendremos que encontrar un camino Gracias por ver el video.